Música Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Esta es nuestra imagen del día Las manifestaciones de un senador de la república y un concejal de Cartagena rayan en el más vil de los sentimientos que puede expresar ser humano alguno El primero ha solicitado cual trofeo se muestra la historia clínica del vicepresidente Garzón para que abandone el cargo y el segundo entró en crisis con diagnóstico en mano sobre el carácter terminal de la patología del mandatario cartagenero como si sobre ambos temas no hubiese legislación vigente tal como quedó demostrado Actitud que evidencia la gula del poder de estos personajes Dios no lo permita que sus vidas hagan tránsito por el escabroso camino de las patologías catastróficas Solo quienes sufren los efectos devastadores de estas noticias y de los traumáticos tratamientos tienen la conciencia que estos personajes no la hacen bien a la patria Buenas noches Estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región Colombia y el mundo aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com Esta señal llega a ustedes mediante el sistema de fibra óptica digital Las noticias El primer noticiero de la noche a la vanguardia con la tecnología Aquí están nuestros titulares Comenzamos Sigue la racha de accidentes en el norte de Barranquilla El pasajero de este vehículo se salvó milagrosamente de morir en un aparatoso choque en el sector de la carrera 58 entre calles 84 y 85 Las bandas criminales extienden peligrosamente sus tentáculos a diversos sectores de Barranquilla Hay preocupación por el incremento de homicidios y extorsiones Revelación de cáncer de próstata del vicepresidente Angelino Garzón dispara el número de consultas al urólogo en Barranquilla Devastadores efectos del invierno en la costa El Atlántico y Barranquilla entre los más afectados Se incrementan operativos de la policía contra el microtráfico en el Atlántico y Bolívar Aumentan las capturas en estos departamentos Los colombianos siguen anotando goles en las ligas europeas y dejan huella Y en las noticias del entreterrimiento Barranquilla conmemoró los 70 años de su himno Los detalles al final de la emisión Muchísima atención la imprudencia y el exceso de velocidad elevan la tasa de accidentalidad en el norte de Barranquilla Esta tarde un aparatoso choque de vehículos produjo pánico en el sector de la carrera 58 entre calles 84 y 85 Esta camioneta quedó con pérdida total al volcarse tras colisionar con otro vehículo Su conductor milagrosamente se salvó de morir Se indicó que tres personas resultaron heridas Recientemente se había registrado otro accidente en la calle 80 con la carrera 52 En otros hechos el largo brazo de las bandas criminales se extiende peligrosamente en Barranquilla Este es el panorama en la actualidad No obstante el esfuerzo de la policía por contrarrestar el flagelo de las extorsiones las bandas criminales han cerrado el círculo y se han apoderado de importantes sectores de la ciudad de Barranquilla a tal punto que en menos de un año la ocuparían en su totalidad como en ciudades como Santa Marta y otras de la región Caribe Informes de inteligencia militar indican que el aneño Bacrín ha cooptado los principales corredores de la ciudad tales como el suroriente donde se maneja el negocio del microtráfico de drogas y el tráfico de armas aprovechando su cercanía el puerto mientras el corredor de la Sincumbalar citado por importantes industrias estaciones de gasolina y comercio menor sería la principal despensa de extorsiones y su radio de operación sería el barrio La Pradera el mismo informe revela que los tentáculos de este anillo Bacrín se extendería al corredor industrial y portuario de la vía 40 El tema de que hoy estén asesinando comerciantes se debe evidentemente al tema del pago las extorsiones han retomado lo que venían haciendo las autodefensas unidades de Colombia Según la plataforma de defensores de derechos humanos estos grupos buscan consolidar sus territorios de la misma manera que lo hacían las antiguas AUC Ellos a través del reclutamiento forzado están tratando de fortalecerse militarmente y que hoy existan digamos pruebas de que miembros de la fuerza pública y de funcionarios de las alcaldías y consejos del departamento estén colaborando con estos grupos La reciente muerte de un comerciante dueño de una ferretería y el pasado mes de un empleado de una estación de gasolina del barrio La Pradera serían pruebas del accionar de estos grupos Para nadie es un secreto que tenemos problemas de extorsiones En lo que va ha ocurrido este año en la Pradera han sido perpetrados siete asesinatos de los cuales se investiga si fueron víctimas de extorsiones La presencia de bandas criminales en diferentes sectores de la ciudad ha generado preocupación en algunos sitios uno de ellos el de los concejales de Barranquilla Estas imágenes muestran el modus operandi de los extorsionistas en Barranquilla El video de estas cámaras de seguridad mostrará el momento en que este delincuente que se moviliza a bordo de una motocicleta desciende de ella y con el casco puesto lanza un artefacto explosivo a un establecimiento comercial en la calle 30 al sur de Barranquilla Posteriormente se da la huida Todo pareciera indicar que el propietario del establecimiento se negó al cobro de las extorsiones Hechos como esto han generado preocupación en varios sectores de la ciudad Los concejales se pronunciaron al respecto No es un problema nada más de simples delincuentes sino estructuras organizadas del delito que hay en la ciudad de Barranquilla La falencia está ahí en la falta de pie de fuerza para combatir a los grupos paramilitares a la PACRIM a los grupos guerrilleros Es necesario que se tomen las medidas para contrarrestar este flagelo que se viene presentando en la ciudad de Barranquilla Los representantes del Cabildo hicieron un llamado a las autoridades para que no se deje sola la comunidad barranquillera ante esta amenaza 6 y 33 minutos El caso del vicepresidente Angelino Garzón y del mismo presidente de la República Santos ha elevado en Barranquilla el número de pacientes que está consultando al urólogo precisamente por problemas de próstata La revelación del cáncer de próstata del vicepresidente Angelino Garzón encendió las alarmas en los hombres contra esta enfermedad Según la Organización Mundial de la Salud son 6.457 los casos anuales de este cáncer en Colombia 2.885 las muertes Pero ¿cuál es la importancia de realizarse este examen? Es de vital importancia ¿Por qué vital importancia? Porque a una persona le pueden detectar un cáncer de próstata en estadio avanzado Se ha incrementado la consulta en hombres para detectar el cáncer de próstata La incidencia da en los hombres de padecer este cáncer de próstata es del 48 por 100.000 habitantes que oscilan en edades de 40 a 80 años En el Atlántico se conoce de 5 casos por semestre Es un examen rectal donde se toca la próstata y se mira si está agrandada si está dura si está como una piedra Hacemos una ecografía tras rectal y hacemos el antígeno prostático del PSA y con eso nos formamos un juicio Por Nela Nieto en las noticias En otros hechos preocupantes han sido los efectos de las últimas lluvias en el departamento del Atlántico La sedimentación de algunos arroyos amenaza con nuevas inundaciones El taponamiento del cauce de los arroyos y la falta de canalización es la preocupación por parte de las autoridades de prevención del riesgo del Atlántico Aunque se han realizado trabajos en los municipios la necesidad es total En la primera temporada de lluvia no tuvimos ninguna emergencia por desbordamiento de arroyos por todas las intervenciones que hicimos en varios arroyos no podemos intervenirlos todos al mismo tiempo tampoco tenemos los recursos económicos para hacerlo Ante las emergencias que se han registrado en Baranoa y Luruaco en los arroyos Guarihuasi y El Negro se conoció la grave situación de estos cuerpos de agua Las afectaciones consistieron en que el agua pues ingresó a los patios y a las salas y a los cuartos de su vivienda no generó ningún daño estructural a las mismas Ornela Nieto en las noticias La capital del Atlántico también fue sacudida por los efectos de las lluvias por lo menos 40 familias resultaron damnificadas ante la amenaza del invierno La situación en el distrito de Barranquilla no es menos grave que en el Atlántico más de 1.500 familias viven en condiciones vulnerables en las laderas de los arroyos y en los barrios del sur de la ciudad En este momento estamos haciendo con el foro hídrico un censo de aproximadamente 1.500 personas que tenemos que censar porque ellos han identificado que viven en situación de amenaza por los diferentes arroyos La temporada invernal es uno de los enemigos más peligrosos para esta población que hoy está en riesgo por el desbordamiento de arroyos solo en Barranquilla se conoció que son más de 2.000 los damnificados en diferentes barrios como Simón Bolívar y Las Américas Inmediatamente les dimos ayudas en kit de aseo kit de cocina colchonetas mantas zapatos Ornelanieto las noticias Y las consecuencias del invierno en la costa siguen sintiéndose en diferentes sectores de la región La situación es cada vez más crítica y las lluvias se extenderán hasta finales de noviembre 12 corregimientos están inundados por el caño de la Mojana y Ciénaga de Origiero en Sucre 4.000 habitantes están damnificados las zonas afectadas son Calzón Blanco San Mateo Solera Isla Grande Montería Ato Nuevo entre otros la situación es crítica puesto que las lluvias continúan y los municipios ribereños están en riesgo inminente actualmente se está reubicando a la población damnificada entre tanto en el departamento de Córdoba varios son los corregimientos afectados por las lluvias las zonas de Martinica y Leticia situadas en la margen izquierda del río Sinú hoy están afectados el desportamiento del caño tremental se rompió y arrasó con todo a su paso un menor de tan solo 15 años de edad debe responder ante la justicia por causar la muerte aparentemente en forma accidental de un adolescente cuando manipulaba un arma de fuego estos hechos ocurridos en el barrio El Bosque de Barranquilla en menos de un mes dos menores de edad han sido víctimas del mal uso de las armas y donde los mismos menores han sido los responsables tal es el caso de un joven de 15 años quien deberá responder ante las autoridades por la muerte accidental de su cuñada otra menor de la misma edad los trágicos hechos se registraron en el barrio El Bosque al sur de Barranquilla fue con unas amigas fue con una amigas a visitar a su novio en la casa del novio del padre escarpintero llevaron una escopeta para que le hiciera un culatín de madera el hijo menor de él accionó el arma ocasionándole la muerte a una menor de 15 años novia de su hermano El menor fue puesto a disposición de las autoridades El padre presentó a su hijo de 15 años y el hermano menor entregó la escopeta Bien y se intensifican las acciones contra el microtráfico en el departamento del Atlántico los controles se extienden a todos los municipios En un 11% se ha disminuido la criminalidad en 20 municipios del departamento del Atlántico La policía del departamento adelanta las estrategias que permiten contrarrestar delitos como el hurto a personas y la Vigeato La estrategia contra el hurto de celulares la estrategia de seguridad y convivencia ciudadana la estrategia de seguridad vial entre otros Municipios como Sabana Larga y Baranoa han sido priorizados en materia de seguridad El fin de semana se realizó una importante captura en Baranoa de una persona con porte ilegal de armas una pistola 9 milímetros y esto está directamente relacionado con las averiguaciones y las investigaciones que venimos adelantando precisamente para desarticular organizaciones delincuenciales Bien, hacemos una primera pausa aquí en las noticias y en breve retornamos con muchísimo más Volvemos El compromiso humano es hoy una realidad que se multiplica gracias a los puentes solidarios que ha atendido la comunidad Hoy más que nunca firmes con el compromiso humano y hoy ratificamos una vez más nuestro compromiso con la verdad Gracias por elegirnos Estás viendo Noticias Telecaribe Telecaribe Más nuestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!